Hola, buenas tardes, ahora les voy a invitar a ver una más de mis recetas o lo que voy a comer el día de ahora, que va a ser ensalada de garbanzos, mire estos son poquitos garbanzos, no voy a hacer mucha, ensalada de garbanzos y lo puede hacer con garbanzo fresco o garbanzo enlatado, pero pues obviamente el fresco pues es mejor, verdad, pero aquí yo tengo el garbanzo que voy a preparar, entonces se le pone tomate, se le pica cebolla, esto es un tomate, nomás un tomate le voy a poner, la mitad de una cebolla, la mitad de un pepino, muy poquito chile verde, este es opcional, para quien pueda comer chile está bien y para quien no, no, no le ponga, este es al gusto de cada quien, cilantro, la cuarta mitad del ramito de cilantro, un aguacate y el limón, limón, para que le dé un saborcito rico, también lleva sal, ok, entonces empezamos, es el final, porque, ok, empezamos revolviendo la ensaladita y le voy a poner la cebolla, le voy a poner el pepino, el cilantro, todo, todo se lo voy a poner ahí, todo junto, porque lo voy a revolver, este, aquí está, miren que rica va a quedar, bien bonita, bien, bien rica, y se las recomiendo, está bien sabrosa, bien, bien rica, yo le voy a poner muy poquito chile, porque a veces le sale muy picosa, y ojalá le pueda comer mi chico, porque, este, no come chile, pero así es como va a quedar, y miren que rica, se le pone sal, y se le pone, miren que bonito color está tomando esta, ok, al final le voy a poner el aguacate, porque no quiero que, que pierda, este, se me haga todo apastado ahí donde le voy a revolver, le voy a poner poquita, perdón, sal, y le voy a poner también jugo de limón, le voy a poner poquito jugo de limón, aquí lo tengo, este, está muy rico, lo puede acompañar con alguna otra comida que usted haga, una carne asada, algo así, y si no, pues igualmente así como snack, nomás, lo lleva a su trabajo, o se lo come así nada más para quitar, para, como para el que está haciendo dieta, este está, está muy bueno para eso, le quita el hambre, el garbanzo es muy bueno, le es pesado, y este es el, es como queda mi, mi, mi ensaladita de garbanzo, gusten, si gustan, este, háganla en su casa, es bien fácil, a mí me gusta hacer cosas fáciles, y cosas que tenemos, eh, a la facilidad de, de, de que uno los puede tener, no me gusta hacer cosas tan difíciles, aparte que, a lo mejor no, no me gustan algunas cosas, pero, mire, esta es fácil y muy rica, háganla, por favor, denle like, este, ojalá que le gusten mis videos, compartan, y pues muchas gracias, buenas noches, provecho.